Punto por Punto Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto recibirlos en una emisión más de Punto por Punto. Este es el resumen informativo de este 6 de diciembre del 2021. Comenzamos. Confirma, diputada, suspensión de clases en zona sur por balaceras de los últimos días. Las autoridades municipales tuvieron que tomar la decisión de cancelar las festividades, que las instituciones educativas han cerrado también las puertas porque no existen condiciones y se genera un peligro para la ciudadanía en general. El supervisor escolar Pedro García Carrión explicó que este lunes, martes y miércoles se suspenden las clases en Puente de Ixtla por ola de violencia de las últimas horas. Tras balaceras en Puente de Ixtla hay un operativo denominado Máxima Presencia en el que participan los tres órdenes de gobierno. Más de 40 patrullas haciendo rondines en el municipio con un número también alto de elementos de seguridad, incluyendo Sedena, incluyendo Guardia Nacional, que nos están apoyando muchísimo. Dan 39 años de prisión al homicida que atacó a dos personas en la cafetería Ili de Río Mayo en Cuernavaca. Una condena total de 39 años y cuatro meses de prisión en contra de Alan N. por los delitos de homicidio calificado. Los hechos se registraron el 20 de enero de 2021. Van consejeros del Patrimonio Histórico de Cuautla por rescate de monumentos de la ciudad. No debemos soslayar que los espacios públicos históricos no pueden ni deben ser posesión de ningún particular. Así sean asociaciones, grupos o clubes, esto lo demandamos y lo demandaremos en beneficio de Cuautla. Irá Comité Promunicipio de Tetelzingo a la Corte Interamericana para lograr reconocimiento. Ya salió esta resolución donde no nos dan el positivo, la respuesta. Si en su defecto la Suprema Corte Interamericana de los Derechos Humanos no nos dan tampoco el sí, pues no nos queda de otra más que debe de haber una movilización por la parte del pueblo. Para más información los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Punto Por Punto TV y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Protestan productores de caña de Tlaqui por descuento que aplicó Beta San Miguel, supuestamente para obras. Aquí del gobierno Tlaquiutelango, ahorita los compañeros informes nos pusieron al frente para llevar y darle solución y solicitar la devolución de este dinero. Solo sueño guajiro, el nuevo edificio del Ayuntamiento de Temisco. Exige Frente Nacional por la Familia a diputados no aprobar despenalización del aborto. No queremos que despenalicen el aborto en Morelos. Necesitamos que ellos, como nuestros representantes, defiendan la vida del ser humano, del ser morelense, desde su momento de la concepción. Cumplirá Jutepec al 100 con obras y acciones ofrecidas para este año. Comprometidos hasta el 2018 en términos de obras y acciones de gobierno, se van a cumplir al 100%. En el caso de lo que tenga que ver con los trabajadores, con la base trabajadora, estamos en eso y esperemos poder cumplir eso. No tengas absolutamente ninguna duda. Llama al director de Agua de Jutepec a usuarios a pagar adeudos y aprovechar promoción. Podamos participar pagando nuestra tarifa mensual, nuestra cuota mensual, para poder mantener el sistema en las condiciones actuales, que es con cero deuda ante la Comisión Federal de Electricidad. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Les deseo que tengan un excelente inicio de semana. Yo soy Andrea Zotelo. Hasta la próxima. Punto por punto.